Omar Chaparro cumple sus sueños, dará un concierto inesperado. El actor, conductor y cantante Omar Chaparro presentará un concierto inesperado en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 25 de septiembre, en el que pondrá a cantar y bailar a sus fans con la fusión de mariachi y pop que han distinguido sus éxitos musicales. Sobre su emoción por el concierto, Chaparro comentó, que sea retadora, las canciones que yo he compuesto y muchos covers que he grabado, también habrá un homenaje a Pedro Infante. Omar Rafael Chaparro, su nombre completo, es originario de Chihuahua y ha sido conductor de diversos programas, entre ellos ¿Quién es la máscara? Además, tiene su propio show nocturno Tonight con Omar Chaparro. Omar también ha sido reconocido por ser la voz en español de Poe en la saga de películas animadas de DreamWorks Kung Fu Panda. A más de 10 años de haber iniciado su carrera como cantante, Chaparro lanza Palagüite, una composición de su autoría, junto a Josué Raúl Cortés Ramírez. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¿Y tú qué opinas? Deja tu opinas.